El hombre nos va a bolear, nos quiere bolear el hombre, boleado Me da risa, él sabe que es mejor bolear a Valder y dejarse meter a la carrera Y picharle al amigo Ragnar, inteligente, inteligente el mansito, ahí Toma Granelang, bueno, ahí tienes amigo José Romero, un jorronazo Sí señor, excelente, un Granelang, totalmente nervioso nos dio pelotazo Bueno, nuevamente, tres hombres en base, cero bola, cero strike, cero ao Y el amigo Airosai con jorron triple, cuatro dobles, dos sencillos, buscando un Granelang En este octavo, parte alta, nos clava ese primer strike, tres hombres en base A ver, error, nos dio pelotazo Bueno, otra carrerita patrocinada por el amigo JJ Jenkins Adentro, base por bola, base por bola nuevamente No entendemos viejo, no entendemos, no entendemos Bueno, tres hombres en base nuevamente, viene el amigo Ragnar, la liebre, afuera y abajo Ahí toma otro Granelang Yo creo que es un doble Granelang Al mismo pitcher, en el mismo inning y el mismo bateador Cabe destacar Bueno, que podemos decirle mi viejo Concentración, Harvard A ver, el primer logro, Nojino Run, segundo logro, Granelang y tercer logro, batea para el ciclo Bueno mi gente, llegó la hora feliz, la hora del descuento, la hora de los saludentes Y también les recuerdo, amigo suscriptor, si deseas que te estemos enviando saludos Solo debes comentar cualquiera de nuestros videos Y en un próximo video te estaremos enviando saludos Bueno, comenzamos enviando saludos al amigo de Junior Tomás Lorenzo Un saludo especialmente para ti, amigo suscriptor También enviamos saludos al amigo de Carlos Daniel Rosman del CID Un saludo especialmente, amigo suscriptor También enviamos saludetes al amigo de José Chivela Un saludo, dice hola, hola, amigo suscriptor También enviamos saludetes al amigo de Crao Es Crack16 Un saludo Disculpame si no sé realmente pronunciar el nombre De algún modo, coméntame en un video cual es tu nombre real Para enviarte saludos personalizados, amigo Crack16 También enviamos saludetes al amigo de Alexander Rosario Un saludo amigo Alexander También enviamos saludos al amigo de Juana Montero Un saludo especialmente para el amigo Juana También enviamos saludos a William Daal Un saludo amigo William También enviamos saludos al amigo de ProFamily Dice soy nuevo, bueno, bienvenido a la tribu Al escudero número uno, amigo ProFamily También enviamos saludetes al amigo de Leomar Fernández Un saludo especialmente para el amigo Leomar También enviamos saludos al amigo Jesús JK Un saludo Dice coño viejo Me caes demasiado bien Otra palabra Vamos a jugar Counter Strike Claro que sí Vamos a ponernos en contacto y jugamos También enviamos saludetes al amigo de Renato Silva Un saludo amigo Renato También enviamos saludetes al amigo de Elian González Cordero Un saludo especialmente para ti También enviamos saludetes al amigo de Josué Polanco Un saludo Josué No falta más Enviamos saludetes al amigo de Mari Eche Un saludo Mari Excelente También enviamos saludetes al amigo de Darwin Bautista Un saludo amigo Darwin También enviamos saludetes al amigo de América Cardona Un saludo muy especialmente para ti también También enviamos saludetes al amigo de Erison y Esmerlín Player Un saludo especialmente para ti También enviamos saludetes al amigo de Dora Rodríguez Un saludo especialmente para ti También enviamos saludetes al amigo de Empire Lance Un saludo Y te dedicamos este jorronasto Este plomazo de 437 pies También enviamos saludetes al amigo de Alessandro Ioli de Tutti Un saludo amigo Alessandro Ioli de Tutti Un saludo especialmente para ti También enviamos saludetes al amigo de Diangela Alvarado Un saludo especialmente para ti También enviamos saludetes al amigo de Joshua Gamer Nicaragüense Este suscriptor un saludo a todos nuestros suscriptores de Nicaragua También enviamos saludetes al amigo de El Maestro Dominicano Un saludo a todos nuestros suscriptores de la República Dominicana Y le dedicamos este jorroncito de 394 pies También enviamos saludetes al amigo de Manuel Technology Un saludo especialmente para ti No falta más a uno de los consentidos del canal Que comenta constantemente nuestros videos El amigo de Abraham López Un saludo y un abrazo para el amigo Abraham López También enviamos saludetes de México Cabe destacar el amigo de César Guadalupe López López Un saludo especialmente a este amigo César Mexicano Y un saludo y un abrazo a todos nuestros suscriptores mexicanos También enviamos saludetes al nicaragüense Eduardo Guzmán Un saludo amigo Eduardo También no faltaba más de Venezuela El amigo de Omar Urbaneja Un saludo especialmente para ti Y todos nuestros suscriptores de Venezuela Arriba Perfecto Un batazo largo Y le dedicamos ese jorronazo a todos nuestros suscriptores venezolanos Muy bien También enviamos saludetes al amigo de Leandro Ruiz Un saludo amigo Leandro También al amigo de José Romero Un saludo especialmente para ti amigo José Romero También enviamos saludetes al amigo de Gloria Hernández Un saludo Gloria Hernández También al amigo de Rina Gler Un saludo especialmente para ti No faltaba más Al amigo de Brian Benítez Y al amigo de Anthony Benítez De San Cristóbal, Venezuela Estado Tach Bueno hasta acá el video Espero que haya gustado Recuerda amigo suscriptor Si deseas que te enviemos saludetes Solo es comentar cualquiera de nuestros videos Y en un próximo video Te enviaremos saludos Hasta luego